Muy buenos días people, bienvenidos e informativos na tu ciencia. Hoy, 7 de abril, hace sol. Parece raro ya que en abril hago a mi, pero que no te engatusen, como nos han engatusado las más de mil especies invasoras que tenemos ya en el mar Mediterráneo. Estas vinieron con la excusa de, no, si yo solo estoy de paso y pum, ya te han quitado la comida de la casa. Las causas de esto son varias, pero meditariamente se deben a un aumento de la temperatura media del mar que hace que las especies tropicales se encuentren más ahí en su salsa. Y por las aguas de alastre, que son las aguas que utilizan los buques mercantes para estabilizarse. De esta manera pueden coger el agua, por ejemplo, en Florida y luego soltarla por ahí en el Mediterráneo e inconscientemente están haciendo entasistas gratuitos para miles de especies marinas. En el animal del día de hoy tenemos al quincayú, un pequeño maífero que es pariente de los mapaches. Esta monada que veis por aquí, no me diréis que no tiene cara de angelito. Se encuentra por México, Centroamérica y son nocturnas y arboríconas. Se alimentan de vallas, fruta, insectos, entre otras cosas. No miden más de medio metro de largo y su cola puede ser tan larga como todo su cuerpo. Gracias a ella se pueden mover por los árboles como tamzán. Pero que no se engañen con su apariencia adorable y chuchable, que tienen más mala joya que cruel la de vi. Y, como no, por su apariencia adorable, sufren del tráfico animal. Así que yo la verdad no entiendo cómo todavía la gente cree que puede ser una buena mascota. Se sigue traficando y se sigue traficando ilegalmente. Sol nocturno, delicado de cuidado, por culera más no podés. Apestas y como te descuides, te la lían. El cóctel perfecto para regalárselo a tu subedra. En fin, gilipollas los hay entornados. En cuanto al cielo, esta abril viene cargadito de cosas moronas. Una luna de rosas, lluvia de meteoritos y hasta incluso un eclipse parcial, para terminar el mes. Todo un chollo. Que menos que después de toda la mierda que estamos pasando. Que tener unas pequeñas alegrías para la vista. Por lo dicho, en unos días, si miráis al cielo y veis la luna, de un color así rojizo, no venís por un apocalipsis zombie o una invasión de vampiros. Es la luna rosa de abril. Relajad, desconectad y contemplad. Y poco más. Cada vida cuenta. Y a juiz, que son dos días. Y a juiz, que son dos días.